Tom se encuentra listo ya para que el próximo sábado 14 de octubre se lleve a cabo la primera edición del evento gastronómico Vegan Food Fest Los Cabos en el restaurante Metate ubicado en Cabo San Lucas, el cual es organizado por estudiantes y maestros de la carrera de gastronomía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Extensión Académica Los Cabos. En conferencia de prensa dieron a conocer lo anterior al tiempo que el director de la institución educativa Juan de Jesús Pérez Agúndez dio a conocer que la iniciativa del proyecto corresponde a la coordinación de la carrera de gastronomía a cargo de la maestra Alejandra Morayla, quien con un grupo entusiasta de estudiantes se dieron a la tarea de organizar este festival el cual ha superado ya las expectativas de la participación. Ha superado por mucho las expectativas de todos los patrocinadores, expositores y todas las personas que han sumado a esta causa de propiciar un escenario para que los estudiantes de gastronomía puedan interactuar con los comensales, proyectarse hacia sus futuros empleadores desde un tema que viene a innovar en el área gastronómica que sabemos que es el futuro y que nos debe de preocupar ser inclusivos en nuestra oferta en cuanto a la gastronomía y que forma parte indispensable de un destino turístico como lo es Los Cabos. La también responsable de la logística del evento, la chef Dulce Alejandra Morayla dio a conocer que se espera un aforo de 300 personas aproximadamente y el costo del boleto será de 550 pesos en preventa y 650 el día del evento, mismo que podrán adquirir en tres puntos principales, dos ubicados en Cabo San Lucas, en las instalaciones de la Universidad de Los Cabos y en las oficinas de Catac, también en San José de Cabo en la Dirección Municipal de Turismo. Entonces este proyecto está abierto al público en general, no está inclinado hacia ningún tipo de población en particular, eso desde un principio se ha manifestado desde esa forma que nos pueden acompañar todos aquellos que quieran vivir la experiencia, conocer las nuevas texturas, cuáles son los alimentos que combinamos cuando no tenemos proteínas de origen animal, saber que la gastronomía vegana puede también ser muy rica, puede ser gourmet, puede ser elegante, artística y todo lo que queramos hacer con ella se va a poder lograr, eso es lo que proyecta este evento. Cabe destacar que se contará con la participación de 15 restaurantes que preparan platillos 100% libres de origen animal para las y los comensales veganos con expertos en el arte culinario. Se recibió el total apoyo de la Dirección Municipal de Turismo, Protección Civil y el Instituto de Cultura y las Artes.